me gusta cerrar las puertas de metal muy bien trae una tortilla o sea no es cuestión de llevar un letrero soy tortillero soy bollera hagamos un trío ha dicho la noticia de que íbamos a ser y habíamos dejado a nuestra novieta allí ah pues muy bien esta parte está muy detallada está mucho mejor hecha que las partes anteriores las partes anteriores a mí me da la sensación de que parecía haber reutilizado modelado de el primero a verlo pero esta parte está muy bien iluminada mucho mejor que la anterior ¿no te da esa sensación? vamos a investigar aquí vamos a recortar los botoncillos esto era para esto, esto era para esto, esto era para apuntar tenemos las cosas bien puestas no, nos hace falta elementos aires se oye bien el juego, yo lo digo bajito sí pero aquí en este juego como que está hecho a parchecitos, hay partes del juego que yo creo que están hechos por un grupo de programación o un grupo de artistas y de programadores y otro por otro que está claro que se hizo más o menos así ¿no? pero que se nota la diferencia muchísimo pero muchísimo dice tiene 54 suplementos a ver que podemos comprarnos no puedo comprarlo ¿no? hasta que no compre este no puedo ¿no? compramos ese me he quedado con cuatro, podría haber utilizado eso para otra cosilla pero bueno no que no te traen esas novedades y son suficientes para gastarte un dinerillo o lo que era invertir en eso, pues nada no te tampoco quedas razones o multimedias, yo creo que yo intento inculcarte que diga simplemente porque me gusta baby porque me gusta baby yo no soy nadie para pedirte explicaciones que no te lo compras más y tú vas y me das explicaciones, pero no compraste yo si te sale simplemente porque te gusta sarna con gusto no pica jamás como cuando yo no me metí mucho pues ya está si te gustó estupendo si te encantó tío yo tengo que jugar a la segunda parte a mí la primera parte del God of War está bien, no está mal pero pierde tanta personalidad respecto a los otros a la trilogía original pierde mucho, eh pierde bastante y a otro género que me atrae que está bien no es que no me atraiga menos sino simplemente que es diferente entonces me da como me da pereza porque es como empezar otro juego, ¿no? de este tipo no, porque esto tampoco es mundo abierto esto sería también del mismo género que God of War exactamente igual solo que con una narración con una ambientación diferente pero es lo mismo diferente corral pero el mismo cerdo exactamente el mismo nos tratan como ganado sacar las colmillas muy bien ardito perro Sánchez ¿en serio? ¿tú crees que el juego del año si los compara es el God of War ¿no es el Nero? bueno tú lo has jugado tienes más tienes una opinión más formada que yo pero el montón de ahora no es suficiente para darle o sea yo no puedo que haya este año tú has gastado más ahora en el God of War que en el del ring no es que cantidad sea calidad pero en este caso yo que sé ¿no? tal vez por montones para luego no sé o sea ¿cuántas horas es el God of War? no, no 20, no 20, 25 no creo yo que sean muchas más luego lo alargan con chorraditas pero me molesta en mi cruz esto es lo que a mí me gusta de los mundos abiertos apocalípticos esto que si lo hacen bien te puedes tirar aquí toda la punita de la vida ¿eh? te necesito un palo como el niño aquel que le habían regalado los rayas un palo a ver ya me he cargado esto claro es que no tengo el palo oye da nada vamos a hablar bajito que si no se aturra mi gatita se pone donde ella quiere si bueno que bonito que bonito pero a mí me gustaría subir la original y después en algún momento porque yo el tren no lo acabé porque había jugado recientemente al 2 y digo te pongo el tren y el tren lo empecé mientras que había muy malas críticas y que decían que no era super guay no sé qué rollo un derechito por atrás ¿no? vamos despacito no el 2 está mucho ¿no? a mí me gustó bastante no es el primero por supuesto pero está bastante bien hombre es una especie de ampliación ¿no? de los electores del primero y aquí no ha estado ¿no? están derechas he entrado por ahí vale aquí había algo había como un subterráneo hay una habitación por aquí pero para yo el programa no si hay tiempo de sobra ya que aquí hay un banco de trabajo ¿no? espérate todo bien nos vamos a coger el banco oye tú que hay cosas ¿verdad? un vuelo nada pistola me están dando muchas balas ¿no? es un pulpo ¿eh? él tiene la mano larguísima ahora que dice no está muy bien feliz cumpleaños papá el mejor mata mata chasqueadora de la zona de cuarentena muy buenísimo muy buenísimo muy buenísimo a ver pone rotar ¿habrá algún secretoide aquí? nada ¿no? si es que este juego si te para y vas despacito y vas disfrutando de la ambientación sobre todo de esta zona que son reconocibles acá es tienda y por aquí a ver qué puedo hacer con las armas tengo 62 piezas y yo lo que más uso sería la pistolita esta que la uso bastante voy a recoger luego la bala ¿eh? desgraciado lo tengo todo ¿no? esto me falta capacidad ¿y cuánto vale? 50 venga va esto vale ¿esta? ¿qué le faltaría a esta? tengo 12 a ver si hay algo no creo yo que con 12 pueda mejorar nada pero bueno esto lo tengo esto vale 50 50 todo a 50 y esto que da igual 50 todo ¿no? porque me falta 50 bueno la escopeta tendría que haberla mejorado antes que la pistola quizá pasa que la pistola la uso más ¿no? vale pongo ricamente no hay nada más aquí ¿no? vamos a dejar la pistola cogida con su silenciador ¿cómo no? vale por allí ya hemos estado en esta tienda la hemos visitado ¿no? si esta la lavandería sigamos bueno tampoco se han matado en el diseño de la calle ¿eh? ¿cómo voy a subir ahí? ¡mierda! joder son demasiados aguanta Tommy vamos a revisar la zona ¡ahora! ¡ahora! un palito necesito un palito necesito un palito necesito un 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 arma de mano ¡ahora! 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 ¡qué pena! ¡ahora! de munición eso que es una nota aquí ¿dónde nos hemos metido? se suponía que con los lobos nos iría mejor el ejército acaparaba todos los recursos controlaba lo que decíamos nos asignaba una función y por el momento es exactamente lo mismo que hacen los lobos y además piensan enviarnos al estadio ¿qué? yo crecí en esta ciudad sobreviví albrote aquí no pienso irme a un campo de refugiados en el que un capullo me diga cuándo puedo limpiarme el culo este es mi hogar necesitamos un plan no podemos conformarnos con lo mismo Uli ese nombre eso eso es un nombre era un canario o clase nombre Uli si espérate puedo gastar algo que necesite tijeras las bombas no no hostia me hace falta no que va tengo tres tres listo ya lo tengo para espérate no 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 que quita quita loca que era una loca que en los juegos de sigilo si lo hacen bien y te plantean situaciones constantes de tensión pues se hacen muy largos porque claro muchos juegos que te plantean eso pues para acojonar todo el rato con el perfil bajo y tarda muchísimo en pasar la zona aunque sean mapeados por pequeños no lo sacas los lobos entraron en la base de fedra y encontraron las listas dicen que han empezado a ir puerta por puerta en busca de soldados no dejaré que me maten en mi propia ciudad en cuanto se calme todo intentaré regresar con otro nombre no pude encontrar al fin le dejé comida le dejé comida en tu porche trasero si no vuelvo a chuchar lo fuerte de mi parte siempre os quiso sofía y a ti Yolanda bueno pues muy bien oye que cosa muy bonita pues si es lo que comentaba pero bueno es la mejor forma de disfrutar este tipo de juego y eso que está ambientado ahí alright a participar espérate 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 que esto es continuar ¿no? no es no es registra esta parte parece que está bloqueada esta zona ¿no? que no puedo pasar por ahí pues si ¿por qué no puedo pasar por aquí? se ha hundido el asfalto claro quiero llevarme lo que no hay nada aquí para llevarme lo que ha vale no hay nada ahí que he cogido vamos arremplando con todas las mierdas vamos a poner trucha que asco no hay nada no hay nada un palito, necesitamos un machete, un arma de mano habéis visto, eh, como arranpa la tía hay que tener más cuidado con él como para que te la llame a la carne vale, esto conecta con lo de antes yo creo que si, ya no hay donde si, a ver si yo me tiro por aquí hay algo por aquí para subir, no, no se puede no, no puede, poco Gandalf, aquí hay también barrera invisible en el mismo sitio, no hay nada en el momento, ahí atrás había una puerta ah, no lo he inventado hay algo, pero no se puede ir aquí una escalera ahora pone ahí algo, peligro toda pinta, hay toda la pinta de que van a salir por aquí ¿no? o por esta zona hay como blocas para esconderse hay un perro coñadita, aparte, va que no es jugable vale, chica intenta cargarme las perratas las perras son una mierda para jugar si no sería una coincidencia de narices grupos pequeños con los grandes es más fácil vamos a utilizar esto vamos a utilizar esto registra toda la calle puede que haya escal por aquí o de no veo nada oh, mierda vamos, vamos Dios mío vale ha ido, por ahí, detrás ¡Planco! ¡Planco! ¡Dronéala! ¡Sos coñetra, grado! ¡Vamos, chico! ¡Por ella! ¡Te quemé mal, donte ahora! ¡Se está huyendo! ¡Se ha ido corriendo a este edificio! Vale, tengo esto, ¿no? No ¿Dónde está? No lo veo A mí mejora, vale, entró a esta por aquí ¡Corre, corre, corre! Intentan rodearme, ¿no? A ver, ¿hay alguien por ahí atrás? Creo que es la única allá que hay que ser, ¿no? Vale No había nada A ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Tenía munición? ¿No tiene munición? No lo tienen, de nada Están por ahí el ajos, ¿no? Ah, joder ¿Qué es por ahí? Están allí, están por allí Porque esta parte parece que no hay nadie A ver, me queda ahí, si ya no hay perro Vale Buena, Sandra No te estoy, no te estoy leyendo porque Estoy aquí Matando gente O sea, estamos lejos No creo que me vean, ¿no? Ya ni para, ya ni para reta El edificio está despejado Hombre, el sigilo de Eli No es culpa mía que sea así A ver si puedo fabricar un silenciado No, no tengo para fabricar un silenciado A ver, aquí en este edificio no hay nadie Pues no me vamos a matar por aquí ¡Hostia! ¡Me cago en la leche! Vale ¿Estás solo, no? ¡Hostia! ¿Qué lejos le he mandado a la botella? Bueno, ahora saldrá de ahí Podemos Vale, vamos a venir He encontrado algo Despejado ¿Con quién habla? ¿Con quién habla este? No solo ¿Con quién habla? Pero, ¿con quién habla? De gracia Está el otro por allí lejos Creo que me han molido Es que Eli llevo unos cuantos días sin lavarse Entonces Eso suele pasar A ver si encontramos Para hacer nada A ver, tengo escapatoria por aquí Ya no nos faltan mucha gente Por aniquilar No ha hablado A ver, ahí está Ese tío que se ha montado encima de él Espérate, que aquí estoy un poquito No lo veo, tío Allí, al fondo Lo del sigilo Tengo que mejorarlo En cuanto pueda Toca Ah, botella Vale, creo que viene para acá Si alguien viene por la derecha Me va a pillar El otro soldado Aquí no ha salido Vale ¿Qué? El otro no sé dónde está A ver Shumacho Si estuviera silenciado Un mantará A ver, aquí que hay El otro se ha metido por aquí Ahí está el otro Ahí está el segundo Vale, voy a intentar Guiar a ese Un poquito lejos ¿Esa era ella? Iré a ver qué pasa Sí, sí, ve Sí, sí, ve Sí, sí, ve A ver qué pasa Tampoco la he dejado No, no, hay otro Hay otro Ahí No, no, hay otro No, todo aquí Puedo bien Está allí a la derecha Tengo que sacarlo de esta zona Como se vaya por detrás del coche No lo paro Ya el mismo de antes Avisado a su colega Sí que viene Hay otro Hay otro Uno que viene Me parece No, no, no No la ha comido O sea Ya, pero no quería hacer ruido Espérate A ver si puedo Ahora, ahora sí Vamos a ir El Sustumada la moto Y hay uno A ver ¿Qué trayectoria podríamos coger? ¿Qué recorrido? Podríamos llegar a la tiendecilla Aquella O sea, que va mirando para acá Como se acerque Es que ese no se acerca Vale, vamos a hacer una cosa Voy a inspeccionar La zona aquella Aquí no lo veo Aquí hay cosas para coger Ahí botella Pero es que esta gente No se emborracha Con lo mal que está la cosa Aquí hay uno Que como nos matamos aquí Lo vamos a poner Como luego Y luego ese que está en la esquina Es de la esquina No lo veo Vamos a ir Vamos a ir Pero está sufriendo Que tiene la sensación De que hay Ojo Hasta que no lo averigüe Aquí no me veo Tengo una botella Pero no es que no me ha gastado Quiero ver si aquí la de esa Si solo le hubiera dado un palizón No tiene un perrete Vale, voy a hacer una cosa Lo vamos a enviar allí Joder No, no lo tengo Vaya, ahora, ahora, ahora Yo creo que no me ve nadie No, no, no Ya se me ha caído en tromba Sí, no O café Ahora que No tienen munición No se llevan una escopita Como un camión de grande Vale, ha dicho vale, ¿no? Cuando dices vale ¿Qué significa eso? Vale Eso es Hemos hecho un silencio Muy bonito Ya está Acaba la musiquita de suspense Eso le quita Le quita muchísimo al juego Lo de la musiquita Pues vale Pues me alegro Mira la mierda ¿Esto qué es? ¿Aquí qué hay? Ni nada Bueno, sí Infinitas posibilidades A ver qué ocurre Lo de la musiquita Lo de la musiquita Le quita muchísimo al juego No sé por qué han metido Yo no pondría musiquita Para avisar de que Ya no hay enemigo No creas que le quita Su pecho Bueno, a ver Puedo construir algo Podemos hacer una maquina del tiempo Podemos reservar algún enigma Y botella Vámonos Vamos Eli Hostia Ya Te gusta a ti Más reventar Te gusta a ti Reventar Las paradas A ver No hay nada Al fin Bueno Aquí habían preparado Oye Tú que has jugado Al modo difícil Aquí habían preparado Un rollo Esto tiene más salida Una autopista La leche Gandalf Ha montado aquí Perdón Pero antes de ir Nos vamos a registrar Esta zona A ver si nos dejamos Algo guay Patillica O algo Hay algo ahí No Ahí no hay nada Pero que poquita Es que los accionarios Están súper vacíos Claro Claro Pero por eso Mayor cantidad No significa mayor calidad Lo digo por Estos espacios En nuestras zonas Que a lo mejor Pues bueno En el Primero Estaban más densas Más Más pobladas No que Venga Dale caña a él Y no No sea así Hay que dejarlo pulsado Vamos Está flujoso A mí lo más bonito Que luego Que luego se pone Sentimental Tiene conciencia Dice La mitad de la población Que ha quedado Después de la infección No son zombies Son infectados Hostia Que no os enteréis Coño Que no son zombies Hombre Si Si Tu crees Caerá Pero Pero con las manos Para adelante Caeré Tu crees Caeré Este juego es lineal Como te pongas Otra cosa Que tenga Espacio abierto Este juego es lineal No puedo volver O sea Realmente Yo no puedo volver Al pueblo Hippie Hippie Mugre Hippie Mugre Hippie Progre Mugre En busca de Tranquilidad Para estar con mi novieta Embarazada Y que por cierto Aquí El padre del niño Que le den mucho Por el culo Así de Pero así de fácil Pero muchísimo O sea Se ha quedado embarazada Prácticamente Por inducción Como las placas De mitocerámica Ah Si bueno No No me hagas Especialmente Que yo no te he hecho nada A ti Yo te he hecho algo A ti No te he hecho nada A ver Por donde vamos Por aquí No Salta Salta Ah que no puedo saltar Vale Vale para aquí Vamos a ir ahí Ya ¡Ajuejo! ¿Y para qué Quiero Pues vamos El planeta entero Y por qué Abierto esto Para coger eso Pero por qué ¿Por qué debería yo De arrastrar esto Hasta aquí ¿Hasta dónde? Si ya está aquí Ah por aquí Ese cubo Hace cosas Eso no es un eslogan Muy chulo Para Veate que a mí no me gusta Ir por detrás Me gusta ir por delante Vamos a Eli Ah que no puedo ¿No? No puedo darle la vuelta Para una camiseta Un eslogo Para camiseta Pues hombre Aquí en cualquier ayuntamiento El descendiría El que maneja Además Ha llegado todo unido Pues lo visto Lo de la basura Lo maneja La plaza Un ámbito Soprano Eso es un documento Fiable No sobrano Vámonos Eli A ver Vámonos 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 Verde Al carro Entre el libro 20 Dejé parte De las compresas Y tampones Usados Que traje Sus reglas Tecnológico Funcionó Pues claro Funcionó Y el juego No se ve bien Aparte de mi Genial Eh Que redim Vale Es un follo aware ¿Cómo un follo aware? Y no No ha sonado Pues yo lo tengo puesto Si fuese un follo aware Que suena muy mal Cuidadín Me tenéis que invitar A café antes Para hacerme el follo aware Me tenéis que invitar A un café Por lo menos Bueno La verdad es que Me conformo Con un chicle Ah pues yo no lo he oído Porque Because Here Here Bueno Antes de follo aware Me This Me tenéis que Ya me conformo No es Entonces Ya me conformo Con Una pastilla de chicle Una garajea Ni siquiera Porque antes Ah va Que dice Aquí la nota Querido diario Me he cargado A 27 billones De personas Boris Lo siento mucho Lo que esos lobos Le hicieron a Sofía Fue horrible No puedo evitar Sentirme irresponsable Llevo tanto tiempo Dándole a murga A todos Para que hagamos algo Contra los lobos Menos más que aquí La han traducido Los lobos Raro es que no pusiera De wolf Los wolfes Debería haberla disuadido Cuando comenzó A hacer pintada Sobre su regla No te conté nada Pensé que lo había dejado Aquí están promocionando Los activistas Redes sociales Pero en paradas En pintadas Sé Sé que quiere Vengarte de los lobos Créeme Lo comprendo perfectamente Pero no podemos Ahora no Debemos mantener La cabeza fría Dejar que las cosas Se calmen Qué ruido Qué ruido La gente acudirá A ti Para saber Cómo manejar La situación Después del brote Te convertiste En solida Necesito que vuelvas A hacerlo Que nuestra lucha No sea en vano Uli Pero bueno ¿Qué clase de nombre Uli? Si se llamaba Ulisa Pues llámalo Ulisa Pero Uli Al nombre de mascota Uli Ulister Hay un nombre en inglés Que se llama Ulista El Uli Es un lameculo Ese debe Esperamos Uliberto Maldito Uliberto Traidor Un trepa Un trepa Un lameculo Hostia Yo creo que es el tipo De persona Que más odio En el mundo Los chupaculos O sea Yo O sea salto O sea ¿Tú te acuerdas De La película Regresa al futuro Cuando Me decían gallina A Al protagonista Y saltaba Como un resorte Pues yo cuando Delante de mí Aparece un chupaculo Salto como un resorte Que significa Normalmente El fin de mi empleo Pero La vida O sea Es automático No puedo evitarlo O sea Salto a la jugular Y es que me importa Una mierda Que se vaya Es que no Y yo después Me arrepiento Digo ¿Por qué he hecho eso? Porque he tenido Que cachondearme Esa persona Que está por encima Mía Y me va Y no lo puedo evitar Es que no No sé cuando Hombre Hay situaciones Que sí que soy capaz De aguantarme Me meto Un buen palo De madera en la boca Y lo muerdo fuerte Hasta que me haga sangre Pero No siempre he podido Es muy complicado Para mí eso Lo digo en serio O sea Hasta el extremo De que Me podéis llamar Gilipollas Me decís Tío Callate Cabrón Es que no puedo No puedo ver Esas cosas Delante mí O sea Esas personas Uff Yo pierdo El aliento O sea Cuando pasa Delante mía Delante mía Es que Uff Hostia Así Directamente así Oye Yo por aquí he pasado Sí, claro Por aquí Pero Ah, pues venga Estamos No Es insoportable Tengo Que cualquier persona Que le haga Otro La rosca No, no Un momento Pero que yo admiro A ciertas personas Que saben callarse Todavía me acuerdo yo De cuando Trabajaba Estaba dando Atafos ¿No? Para trabajar Con nosotros Que te vi Que no sé Qué No sé Cuánto Vale Muy bien El tío Muy guay Muy de compañero Muy de comisionado Ahora era el tío Que te hablaba Y te adoctrinaba Yo Vale, vale No me adoctrino Más, amigo Que yo No estoy muy a favor De Los sindicatos Estos Asquerosos Y tal No lo dije así Pero bueno Y luego Por la tarde Me llama Me da una orden Porque yo estaba De viaje Estaba Creo que estaba Por ahí Por Sierra Mágina ¿Sabes? Que era Creo que la segunda vez Que yo estaba Por allí Estaba perdido Estaba asustado Digo Hostia Como se me paga El coche Aquí con los lobos En Sierra Mágina Que por cierto Que es preciosa Yo no sé Si se lo han cargado Ya Pero es preciosa En Sierra Mágina Y me llama Y me llama el tío Por la tarde Y le digo Hombre O sea ¿Qué pasa? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Y me lo dice en serio Un poco más de respeto Que soy Subdirector general Éramos cuatro ratos De la empresa Me tiene que tratar de usted Y lo dijo en serio Y por la mañana Era prácticamente Mi colega De instituto Digo yo Pero Pero Digo ¿Qué ha pasado? Digo Pero ¿Por qué te ha puesto Tan giliposa? De repente Eh Cuidado Que te digo Bueno Le puse Y en la llamada Estaba el jefe Francisco Ese de los cojones Ese otro prende Escuchando la llamada Porque estaban atrás Y dice Si Es que lo he ascendido A su hermano Vamos Y me quedé Y claro El otro se quedó tan cortado Que se partió el culo Pero Ya estaban planeando Estaban maquinando Para echarme Porque yo ¿Cómo vas a respetar Un tío así? Que te hable Si por la mañana Prácticamente Te iba a invitar A porro Y por la tarde Te estaba poniendo tieso Estaba diciendo Eh Me hablas de usted Dice El giliposa Claro Yo reaccioné De golpe Digo Pero De broma ¿No? Yo pensaba Que te hace broma Es que es insoportable Ahí no había chupaculos Pero Cuando yo escuché Que yo Digo ¿Qué le pasa? Dice Uli De Uliendro Sabéis que Hillcrest Siempre tendrá un lugar En nuestros corazones Pero después De los de Sofía Hemos decidido Ir al instante Con los demás Debemos pensar En nuestro hijo Los Bradman Postdata He visto a Boris Hará Un par de horas Intentamos hablar con él Tendré que hacer un corte En edición ¿No? Pero estaba como ido Habla con él Por favor Chicos Espero Que os unáis a nosotros Bueno pues Los Bradman Se fueron Vale Oye El juego se ve bien ¿No? Si Espérate Me subí un poco Bueno Hasta ya no hablo más De la historia Quedan Y si no Pues podría 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 sacar De tomar No digo nombre Podría Está a punto De decir Hombre He dicho uno Pero vamos No he dicho el apellido Así que no No pasa nada Vamos vamos Más sinvergüenza Y Pero no es cuestión De sinvergüenza Porque aquí En Córdoba De decir sinvergüenza Está como decir Listo Que la gente aquí Está Con Con el tema moral Muy atrofeado Digo Córdoba Porque yo no sé En otras ciudades Como será Como van los grupos sociales Como función Pero aquí Lo tienen todo Muy equivocado Tú y mío Lo tienen muy equivocado Los listos Los listos Que no es cuestión De ser lagada Simplemente De ser una persona Con ciertos Principios morales De no aprovecharse De los demás De esa forma Coño Hostia Seen tan cabrones Sobre todo Los que van de amiguitos Yo Los trabajo Siempre Que he estado Los que son Van de amigos De primera Sin venir a cuento No yo Como si fuese Uno más De los cojones Con el sal Que hay que tener Más cuidado Yo voy a hacer Un peluito Para que lo quiero A ver Ya está No voy a hablar De eso Me voy a poner Fira Me voy a cabre Hoy había un cabreo Me voy a flipar Se escucha un perro Se escucha un perro ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Canicha de que va a hacer Que sí No me han visto No me han visto Eso que hay en un loco pilota, ¿no? ¡Ostras! ¡Qué maldísimo! Me la voy a cargar toda la bestia ¡Ostras! Yo tengo más... ¡Ostras! ¡Que hay muchos más! ¡Salta, salta, eh! No puedo cambiar ya en la parte ¡No! A ver, les saludo y bien ¡Ah, que soy el mejor! ¡Soy el mejor! Yo no necesito nada más que matar y matar con mis pistolas Eli, las dos pistolas, transformes ¿Qué pasa aquí? Transformes porque soy yo Soy él Ahora, ahora, espérate Tengo mucho que... Tengo mucho que buscar por aquí A ver Hombre, un botiquín... Por lo menos, debería hacerme otro Suerme Vamos, Eli Eli dos pistolas Como si llevaron años encerrados ¿Cómo? ¿Qué han dicho Eli? Ah, vale, pero no tengo la combinación No tengo la combinación que buscarla Estaba por aquí, tío No hay nada, porque aquí está la nota, seguro No hay nota No hay nota Tiene que haber nota, hombre Eli, busca bien No hay nota No hay nota Pero... Pero que... Yo estoy jugando con auriculares Unos cascos gigantes Pero de todas maneras Yo prefiero buscar la nota Tengo que haber una nota, ¿no? Espérate A ver si pone un numerito Si hay algo por ahí, ¿no? A ver si en la pared pone algo Vale, por aquí no pone nada Por aquí... Nothing Hostia, tío He hablado de eso ¿Qué está hablando de anuncio? ¿Qué está hablando de anuncio? ¿Qué está hablando de anuncio? Aquí no pone nada Usted me quita un peso de encima Hablando de repente de eso Ah, la oficina dice Vale, sí Puede ser que aquí ponga algo Ahí pone un número, ¿no? Hay un tablón Hay que sacar la palabra del día Tablón Suena guay Muy bien, hay un tablón Pone uno, dos, tres Dice, uno Check Llamatón Conduce a... No sé qué O no sé Mira que había un papel hoy día, hombre Por ahora, hasta este momento, este juego no nos ha engañado con las mecánicas No es como el Broken Sword Que me mete ahí A ver, arriba hay algo Sí que digo que me he sacado unos poquitos demonios, eh No he dicho nada No es que realmente dijera Es que he pisado de verdad a esa gente Asqueroso Que espero Que reciba un sumarecido Que se lo merecen porque además que lo están buscando Pero me queda un poquito Tengo esas cosillas y metía Porque no, como no los denuncie Como tenía que haberlo dicho A veces me arrepiento A veces lo reflexiono un poco Y pienso, bueno Creo que al final Hice lo mejor para mí Quizá no para el siguiente De todas maneras en lo que es Andalucía Aparte en el sur de España No se encuentran el resto Está muy complicado quitar esas cosas Las puedes evitar Evitar lo mejor Como decía Bruce Lee No estar allí No, no, hombre Tanto como prescripto No se llevaron mucha parte Esta gente se llevó mucha parte Esta gente se llevó mucho Vale, vamos a mirar por aquí Aquí tiene que haber más cosas Bueno, no hay peces en esta zona Mira, ahí hay una puerta Aquí hay más cosas No hay nada Oye, qué rollo Esto de ir solo Es que yo no sé Por qué han dejado ahí a Joel muerto Está bloqueado Hay una entrada por ahí No Pues nada Voy a tener que romper esto Y esto Y esto ¿Qué es lo que es? Hombre, una mujer empoderada Con un hacha, perdona No, es lo mismo La mujer empoderada Llevamos hacha Ahora va aportando Ahora sí Ahora sí A ver, la nota Aquí va a estar la combinación Qué ruido diario Para qué pone Pues Boris Lo vi disparar A esa patrulla De los labos Contra su camioneta Dios, lo entiendo Mataron a su hija Pero ha firmado Nuestra sentencia de muerte Solo nos queda Una salida Entregárselo Sé Que eres Sé que tú Eres su amigo Pero si eso Lo va a abrir A un fuego Contra una chica Por una pintada Imagínate Lo que nos hará Si creen Que protegemos A un asesino Detrás de lo suyo Realmente conmigo Donde siempre Trase el toque de queda Pero Bien Lo digo De Mira con la señas Que la historia Insanamente Insan Ahora Esto queda Una vez Ya No tengo Nada de Ni más De esto Sí Un super Comida De Dishes Que son Dishes Comida De perrete Y los gatos ¿Qué dicen Pueden de los gatos? Comida De gatitos Comida De Dishes Dishes Muy bien Oye Qué bonito Pero Esto es un bar Al lado De una Eso ¿Qué hay ahí? Qué chitor ¿No? Por ahí Bicho Corred Corred Condrado El cambio climático Elía El cambio climático Que la gente Está equivocada Todo el mundo Piensa que el cambio climático Existe Y es verdad Existe En forma de Eli Eli y su novieta Mira Su novieta fea Que es el cambio climático Y además Van a tener Un hijo O hije O qué Van a tener Un tornillo Que va a ser también Parte del cambio climático Porque fijaos Estas dos han pasado Por aquí Se han cargado Ya al menos Veinticinco personas Seguro Jamás de veinticinco No nos hemos cargado No nos hemos cargado No nos hemos cargado ¿Qué parte de La cañón? ¿Dónde está? Vale Espérate Todavía no hemos terminado De 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 Mira la combinación Oye Cuando venga Dale Te va a pedir La combinación De la caja fuerte Pero ve Al taller Y ponla tú Si no Te dará la morga Mil veces más La combinación Es Treinta Ochenta y dos Sesenta y cinco Vale Venga Ahora Toma la vez Tendremos La nota Que nos podrían Ahorrar ¿Dónde está aquí? Corre El Corre Que te sigue El Torno Sigue Terminator Terminator Dos Pues no Ponla Esa Campo De Fondo Corre El Corre El C Treinta No Acaba Fuerte Me lo ha Pasado Se me ha ido A pincha Pensando Terminator Dos Y el Chivo Venga Primera Treinta Treinta Dos Persigue El Siguiente Sesenta y cinco Sesenta y cinco Ochenta No Tengo El Chat Bien Puesto Hostia Que no Tengo Tengo El Chat Hace Ahora Tengo El Chat Hace Ahora Treinta Ochenta Muy Bien En ochenta Muy Bien Así De Que no Tengo Que memorizar Un litero Número Ya Si no Memorizo Números Desde Prácticamente Los Dieciséis Años Porque Me metí En letras Imaginaos Ya Que me Acordabas Ni De Las Festas Históricas Cuando Empecé La Carrera Históricas Ya No me Acuerdo De Nada Ya Con Los Móviles Ni Si Quiero Número De Telefón Inútil Totalmente Una Una Libretita Que Bien Venga Que Quiero Ampliar Mover Vale ¿Qué le Pasa A esto? Dejar Dejar No Será Coger ¿No? Acumular Almacenar Onda De Arma Corta A ver Que Bonico Que Bonico Que De Bala Voy Un Poco Mal ¿Eh? No Tengo De Bala Huyendo De Los Enemigos Ayer ¿Lleno? Que Tengo Lleno Solo Bato Yo Lo Mín ¿Qué Más? Me Falta Me Falta Para Hacer Cositas Guays No Puedo Hacer Más Nada No No Puedo Hacer Más Nada Bueno Pero Recoge Eso Recoge Eso Ya Vale O sea De Delicción Nos vamos También Pero ahí Parece Que Hay Algo Más No No Hay Nada Más Hay Un Maletín Oye Estamos Todos Tengo Tengo Limpiando Bueno No Hemos dejado Algunas zonas En Ya Ahora No Por aquí No había nada Bueno Bueno O sale O me alegro Mira A la Mira Ey Que había ahí Botella Tengo Botella Tengo Botella Lo que Creo que no Tengo 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 La Hacha Pero Le quedan Dos Altas Tampoco Tampoco Puedo Porque ya He hecho La Modificación Me la Puedo Cuanto Por aquí No hay Nada Por aquí No hay Nada Por aquí Nada Que se supone Que han venido Por aquí Ahí No hay Nada Vale Eso Que Si La Flecha No 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 Píllala Píllala El ser humano Que leen por culo No digan Nada Sobre el ser humano Que deben Coger su flecha Y el detallito Más bonito De la Bapoya O sea No No ¿Qué ha sido Eso? No El y tú Tranquilita ¿Eh? ¿Dónde me Puedo esconder? Al O Salva Mierda Espero que Seas tú Tommy Pero Sea Tommy Arriendo O Tommy Matándonos Si hay algo Por aquí Algo de casa Silenciado No tengo Así que Hay uno Ahí Viento De hecho hay otro Pero Ese es un humano Y el otro Es un lucha Es un lucha Esto no lo cargo No 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 me voy a encargar ya está, yo me he curado que no me he curado nada curate del todo porque más te quiero yo a ver, pues lo haces como te quiero un humano más que atrás pues yo pensaba que era un soldado que no tenemos prismáticos, si no me llamas prismáticos a ver si tienen algo en los bolsillos nada, no tienen nada vamos a ver nada, no hay nada digo, no no podemos arramplar con nada no me hiciste lo de los coches pero yo no he encontrado nada en ningún coche pero sí pero se veía desde fuera no hacía falta mira, esto tiene algo, ¿no? que tiene claro, lo que he cogido la perecilla ay, mira, puedo hacer un botellín vale va a salir algo ahí yo creo que podemos mirar y no hay que romper todos los cristales para ver lo que hay ¿no? ok a uno multimedia a mí parece que hay algo no hay nada una maleta pero si esa es la idea de que estaría asustado si no por el juego por mí por la madre mía no, es que en realidad claro, porque no tengo espérate, voy a abrir un monitor echando un monitor para que no para que no se asuste la multimedia si ya mismo te va a la cama venga, ahora os gusta así azul azul os gusta más así y yo no quiero que penséis en fantasma quiero que penséis en regresa al futuro que hay otro Jesús otro búho en una línea temporal paralela y estoy desapareciendo BIF me está jodiendo la vida instalando la tafana donde ¿dónde estaba el humo? yo no he visto yo no he visto no, yo el croma no lo tengo puesto ahora hace tiempo hace ya por lo menos un mes que no pongo el croma porque como la luz no la pongo porque es que me deslumbra y en los juegos cuando juego a títulos de techeo de terror me desconcentra un montón me deslumbra me quita el ruedo igual del árbitro por eso lo digo lo voy a quitar si tampoco mi cara que debe ver mi cara no, está bien está bien ah, digo yo a ver si se ve mi gatilla de vez en cuando el otro día estaba viendo vídeos por ahí guardados de hace dos años y salía mi tiro madre mía o sea, no puedo evitarlo no es que él piensa en nada y llore sino es que no lo puedo evitar se me cae la sangre de hecho estoy hablando ahora y me estoy poniendo tonto así que voy a dejar de hablar de mi gatito pobrecito Miki hostia puta coño hay gente mala que hay va, a ver es que evite lo siento no voy a poder seguir ocupándome de Alfie qué clase de nombre de mierda sobre eso no tenía razón sobre los lobos resulta que son peores que el ejército lo que no esperaba es que nuestros vecinos se volvieran unos contra los otros todos vieron lo que los lobos hicieron a mi pobre Sofía qué pretendían hacer ellos calmar las cosas me merecía me merecía derramar su sangre me merecía derramar su sangre yo creo que eso está mal escrito deberían apoyarme pero no conspiraron contra mí así que decidí actuar primero me merecía será que merecía derramar su sangre sería ¿no? o merecía no, es que eso eso no eso es mal caca va a girar que más pone madre mía la Biblia en verso los envenené uno a uno no tanto como para matarlo solo para dormirlo y los llevé a un garaje lleno de esporas Uli se despertó forzajeando lo encerró pero me mordió esos traidores verán a sus amigos convertirse y sufrirán ojalá piensen en mí cuando pierdan la cabeza yo ya empiezo a perderla no falta mucho espero que hayas encontrado la paz lejos de esa mierda de ciudad espero que nunca vuelvas y veas todo eso todo esto si lo haces lo siento lo siento joder joder qué tía si tú te has cargado siete veces más que ellos como todavía el gnomo todavía el gnomo su siete veces más es sin más cosas que las me cago en la lucha me voy a quedar ciego trabaja especiales de otoño pásate por nada nada ninguna pero si ya lo hemos hecho y eso es la pista para lo del carro de basura o sea esto es una pista de lo del carro de basura yo como tengo un sistema de exploración muy minucioso no me hace falta las pistas porque me lo voy a quedar sí o sí o sea esto ya lo hemos hecho no te preocupes ya lo hemos hecho no lo hemos dejado atrás la caja fuerte ahí estaban encerrados o sea podríamos haber pasado esta zona sin sacar los bichos nos caen ahí se me ha tomado eso se me ha dado todo tío entonces people espiritual se me ha dado todo es te has sumado, tío ostia si, pero hay cosas guay, tío pero bueno, como puedes por la vida perdiéndote las cosas guay, los foquitos los botitos, esas cosas son guay puedes pasar por la vida sin allá, sí pero tienes que... tío, se me ha metido un bot, que diría me decía algo, pues no sería la Susana esa, que se ha metido un bot que ilusión me hace tengo mis propios bots asesinos y que decía, me decía cosas horribles ah, vale ahora ha sido la muchacha oye, muchacha, ¿cómo se llamaba? Sandra Sandra si eres tú, manifístate y que no eres tú, por favor supongo yo que sabrá ir a lo mejor pero, hombre, manifístate que sepamos que no eres de los lobos hombre, por qué no eres de los lobos 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 vaya forma de usar los maniquíes vale, como estoy en salud a ver, no a ver esa muñeca muy bien muy bien mira a ver a ver se puede que, que he dicho no hay no hay no veo a ver, está muy lejos ¿no? he dado ¿no? tengo ganas tengo ganas aún se me da bien pues yo le pues yo le he dado a todo no, esto no casi puedo romper la flecha ¿no? yo creo que le he dado a todo pero será en el centro es que este le da la cabeza creo, en una rodilla le he dado hombre, es raro ¿no? aparezca Sandra y aparezca un bot está claro que algo más ha estado buscando pero Sandra, si estás por ahí o algún día volver por aquí seguridad no hagas esa cosa no, no, no no gaste esfuerzo hazlo con otros canales que tengan más de 6 5 tenemos otro intruso una chica ¿la has visto? ¿cuántos son? no, pero ese anda por aquí son 3 buscamos a 2 no tengo nada para distraer luego están los perros tengo el arco hay alguien más por ahí bueno que los perros son problemas a ver si lo puedo cargar ¿qué? oh no, oh no se han cargado a mi perro ¿quién coño está ahí? registrad todos los edificios de la zona vale 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 el primer obstáculo caer el perro no lo vamos a decir está muy lajo para acertarle ¿alguien tiene contacto visual? no 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 pero no 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 ¿Sabes lo de la emisora? No. ¡Qué puta mierda! ¡Los Skars nos han dado! ¡No! ¡Capot! Vale. Esto es una especie de zona de entrenamiento. Con los pocos que se han comprado. A ver si puedo... No hay nadie más por aquí. Vale, vamos a limpiar esta zona. A ver qué más hay por ahí. Hay otro petalillo. Una petalecta. ¿Es un perro? Un perro ahí. Hostia, es que está muy lejos. ¿Qué tenemos, gente? No hay nadie en la zona. No puedo, que no puedo. Viene para acá otra vez. Pero este va a morir. Que como mañana va a tener compis. Mierda, joder. Muy bien. A ver, ¿qué más queda? Tiene que venir el otro. O la otra. O el otro. Este y el otro. Hay un perro y ese perro no me lo he cargado. Así puedo recuperar. ¿Qué va? ¿Ha hecho contacto? Hemos recuperado una flecha. Yo no me voy a mover de aquí hasta que no me cargue a todos. Y diga el y vale. Ya viene para acá, ¿no? Más muertas. Bueno, tiene el perrete. Este tenía el perro. Este tiene el perro. ¡No te escapes! ¡Este! Esta es que baja, ¿no? Creo que el compañero de... No veo a nadie. ¿Quién está hablando? Arriba, ¿no? Yo creo que es arriba. Se oyen cerca, ¿no? No, está bien. Dios santo. ¿Qué cojones pasa? Alex. ¿Estás bien? Está bien. ¿Y aquí algo? Está bien. No está. ¡Alguien ha matado a Alex! ¡Hay que parar esto ya! ¡La veo! ¡Justo aquí! ¡Ha corrido hacia la hierba! Hostia, el Mambo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! Me cago, la maconin que lo estaba haciendo. Vale, que hay un montón, ¿eh? Que hay un montón. Vale, este es el primer combate que se puede decir complicado en el juego. Bueno, bueno, va a pasar como en el primero, en el primero también tengo un subidón. ¡Ustedes aquí! ¡Ah, qué lindo! ¡He fallado antes del tío! Vale, hay un tío con un perro, que debería de intentar recuperar flacha. Pero es que hay mucha gente que hay. Ahora viene el otro y tiene el perro. Es una mosca, vamos a coger de la comida. ¡Oh, ya! ¡Contacto visual! ¡No vas a salir de aquí! ¿Por qué cada cambio de arma, desgraciado? ¡Vamos! ¡A por ella, chicos! ¡Sí! ¡Mátala! ¡No me ha esperado ese tío ahí al lado! No ha tenido ni el ruido. Oh, qué malo soy. ¡Venga! Esto hasta que no acabe no terminamos la sesión de ahí, madre mía. Qué patata. He intentado cargarme este rápido. Vamos por esta ocasión, también que me engañe. Vale. ¡Aquí! ¡Sí! ¡A por ella, hijo! ¡Qué pete, coño! ¡Aplí! ¡No me da tiempo! ¡Que no se mueva de ahí! ¡La encontré! ¡Junto aquí! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Está atrapada! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No tengo! ¡Sí, soy él! ¡No me da tiempo! ¡Sí, te doy! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 música sigue así, ahora sí podemos recuperar cosas, a ver, ¿quién más queda? pero si tengo munición de sobra, hombre y tengo balas, vamos, tengo balas hay uno más ya, ya lo sé, pero voy a intentar recuperar cosas hay más, yo creo que hay bastante más yo sigo pensando que en este juego los combates siguen siendo un poco más pero no se han regenerado, no se han generado él no sé exactamente dónde he hecho y mató a esta gente a ver si puedo coger, a ver si tienen hay algo por aquí, se ve que por aquí podemos avanzar un poco ah, escucho, por aquí había un recomeco a ver si podemos localizar el otro, el otro tiene que estar abajo soldado, hay dos más aquí, ya han aparecido más es que necesito flechas no puedo hacer de nada, es que he gastado tantas cosas guays esto que es, una mina trampa, una vez colocada se denotó es que por aquí parece que hay mucha gente, ¿no? ya te voy a bajar y desde atrás no hemos conocido la sección no hay ni nadie, ¿no? a ver si puedo ir por los cadáveres vale vale vale, parece que aquí no hay nada bueno, por aquí tienen que hablarse, ¿no? está yo no me he cargado aquí aún, ¿no? este ya lo hemos cogido vale 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 yo no me he cargado por aquí vamos por aquí creo que lo del sigilo, a ver si lo puedo mejorar porque vale vale hay que ir por abajo hecha porque aquí hay una munición muy bien, muy bien ahora me voy a recargar toda la arma porque esto no tengo nadie pero este sí y de la otra sí tengo cuatro ahora, ahora sí tengo toda la arma más recarga más recarga ¿debería de bajar? ¿se sabe algo de ella? esto está desesperado vale, bueno, aquí no hay nada vale, bueno, aquí no hay nada ¿la ve alguien? ¿la ve alguien? vamos, gente ¿dónde está? no encuentro nada no encuentro nada sube seguido para el izquierdo que no veo dónde está la compañera si se mete en la casa no sube no sube no sube no sube, no sube, no sube no, pero yo no lo busco de frente hijo, pero ¿dónde vas? y la otra, ¿dónde está? hay otro ser lobo para lejos ¿alguien la ves? ¿dónde coño está? por aquí no hay nada vale, un segundito le voy a dar la vuelta por aquí es que el camino es por aquí, ¿no? yo creo que es por aquí el camino para que vea el terreno ¿puedo fabricar flecha? pulsa flecha coño, ¿cómo la fabrico? ah, pues yo no sabía que podía fabricar flecha que guay, ¿no? como guay para mí no sé si para el juego pero para mí sí a ver, a ver, a ver si puedo reparar flecha vemos que no nos encontramos con solo ya, le echas todo ya, esto es muy bien vamos a ver aquí vamos a ver aquí ¿alguien tiene contacto visual de ella? gente, ¿dónde coño se ha metido? ese lugar está vacío vamos a cargar nada aquí a ver si puedo fabricar vamos a cargar nada aquí todo despejado en la casa todo despejado en la casa un ninja no vienen, no mamita un ninja la muerte blanca ¿dónde coño está? hay que encontrarla ¿cuánto me quedan de...? vale, vale un perro te sigue el rastro sigue moviéndote en silencio de mierda ¿dónde coño me muevo? ya, ya, bueno, pero saldrán todo bonito eso del perro es el rastro, ¿no? es el rastro está siguiendo el rastro ¿dónde está el perro? al perro ya tengo un palzón ¿dónde está el perro, chico? vale, que buena noche nada, chico ahí, el perro no va, va a coger mira que mierda ¿qué? ya es nunca por aquí ¡sí! ¡vamos! ¡ah! 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 más que el juego no nos hace empezar de nuevo si no me frustraría mucho acabamos este capítulo y ahí lo hemos dejado ¡qué mal, eh! te voy a entrenar un poquito como Meli ¿dónde estoy? ¿y en qué momento? me han dejado ¿eh? ¿y algo? hay algo ahí, ¿no? vale, quiero que me han dejado para recargarme ¡es ella! ¡qué bueno! ¡junto a la camioneta! ¡ah! ¿me han dejado? vale ¡ah! ¡ah! bueno ¡ah! ¡jurado! ¡carón! ¿qué tal que no sabía que a mí me iban a dejar ahí? con Crick iba a estar más atrás cuando me cargué a la otra vale bueno a ver estoy aquí ¿qué tengo por aquí? tengo esto de cargarse directamente a la gente a ver si aquí y el perro ¿dónde está el perro? no estaba por culpa que no sabía que me habían dejado aquí justo aquí prácticamente ha sido donde he muerto antes no hay nadie ¿no? se supone que cuando los persiguen los perros salen rápido el hecho es que no dice a nadie vivo hay un montón de muertos lo tenemos aquí voy a acordar del primero que hicimos la pirámide de muertos y luego tiene problemas de conciencia que eso no son personas acaso luego tiene problemas de conciencia a él con su venganza que no entienda qué problemas de conciencia va a tener para esta mujer que se ha cargado prácticamente a todo lo que se ha encontrado es que la venganza es malas que no tengo nada para distraer luego están los perros tengo el arco hay alguien va por ahí que los perros son problemas si no puedo cargar se han cargado a mi perro ¿quién coño está ahí? registrad todos los edificios de la zona el primer obstáculo cae el perro nos vamos a eliminar estamos muy lajos para acertarle alguien tiene contacto visual hostia no tengo nada para primero el colegio esto es una especie de zona de entrenamiento con los pocos que se han compilado no hay nadie más no hay nadie más por aquí no hay nada vale vamos a limpiar esta zona a ver qué más hay por ahí hay otro pitardillo no hay nadie más no hay nadie en la zona No puedo, que no puedo nunca Viene para acá otra vez, pero este va a morir Que como mañana tiene el compito Mierda, joder Muy bien Vale, que más queda, tiene que venir el otro O la otra Hay un perro y ese perro no me lo he cargado Si puedo recuperar ¿Ha hecho contacto? Hemos recuperado una flecha Yo no me voy de aquí hasta que no me cargue a todos Mira, el rival Ya viene para acá, ¿no? Más muerta Tiene el perrete y este tenía el perro No te escapa Esta es que baja, ¿no? Creo que el compañero de... No veo a nadie ¿Quién está hablando? Arriba, ¿no? Yo creo que es arriba Se oye muy cerca, ¿no? Dios santo ¿Qué cojones pasa? Alex ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Y aquí algo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Aquí? ¡A por ella, chicos! ¡Que no se mueva de ahí! ¡La encontré! ¡Juntos aquí! ¡Corre, corre! ¡Busca otro ángulo! ¡Se ha ido por ahí! ¡Está atrapada! ¡Mierda! ¡No tengo! ¡Se ha hecho hielito! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No te ha hecho hielito! ¡Eso significa algo en el idioma de hielito! ¡La música sigue así! ¡Dios! Ahora sí podemos recuperar cosas A ver, ¿quién más queda? Pero si tengo munición de sobra, hombre Dice, no tengo balas Vamos, tengo balas Tengo balas para la regala Hay uno más ya, ya lo sé Pero voy a intentar recuperar cosas Hay más, yo creo que hay bastante más Yo sigo pensando en que este apego Los combates siguen siendo un poco más Que no se han regenerado ¿Cómo no se han regenerado? No sé exactamente dónde eché a toda esta gente A ver si puedo coger A ver si tienen Hay algo por aquí Se ve que por aquí podemos Avanzar un poco Ah, escucho, por aquí había un recomeco A ver si podemos localizar el otro El otro tiene que estar abajo Soldado lo... Hay dos más aquí Ya han aparecido más Es que necesito flachar, tío No puedo hacer de nada Es que he gastado tantas cosas guays Esto cae Una mina trampa Una mina trampa Una vez colocada Se denotra... ¿Alguien ya ves? ¿Alguien la ha visto con él? Este por aquí parece que hay mucha gente ¿No? Yo voy a bajar Y desde atrás No tengo como estaba sexy No hay ni nadie A ver si puedo ir por los cadáveres A ver si puedo ir por los cadáveres Bueno, por aquí tiene que haberse lechado Yo no me he cargado aquí a uno Yo no me he cargado por aquí ¿Alguien viene con pasta habitual de ella? Vamos, por aquí Vamos, por aquí Vamos, por aquí Quiero el sigilo A ver si lo puedo mejorar Porque... Vale, hay... Hay que ir por abajo, escucho Aquí hay un munición Me viene muy bien Vamos a recargar toda la arma No tengo nada Pero este sí Y de la otra sí Tengo cuatro Ahora Ahora sí tengo como la arma recarga ¿Debería de bajar? ¿Se sabe algo de ella? Eso está desesperado Vale, bueno, aquí no hay nada Ya no me ha empezado Ahí hay uno ¿Cuántas flechas tengo? Una sola Es que tengo muy poquita flecha O sea, han roto ¿La ve alguien? Vamos, gente ¿Dónde está? No encuentro nada Sube Seguido para la izquierda Que no veo dónde está la compañera Si se mete en la casa No sube No sube No sube, no sube No sube Digo, pero ¿Dónde va? ¿Y la otra? ¿Dónde está? Ahí otro ser Lobo Chú Para lejos ¿No? ¿Dónde coño está? Por aquí no hay nada Vale, un segundito Voy a dar la vuelta por aquí ¿Dónde? Es que el camino es por aquí, ¿no? Yo creo que es por aquí el camino Para que vea el terreno ¿Puedo fabricar flecha? Pulsa flecha Oye, ¿cómo la fabrico? Ah, pues yo no sabía que podía fabricar flecha Qué guay, ¿no? No, guay para mí No sé si para el juego Pero para mí sí Ahora sí puedo reparar flecha Vamos a ver Continuamos Vamos a ver 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 ¿Alguien tiene contacto visual de ella? Gente, ¿dónde coño se ha metido? Este lugar está vacío. Vamos a cargar nada aquí. A ver si puedo fabricar. Vamos a cargar nada aquí. Todo despejado en la casa. Vamos a cargar nada aquí. No vienen, no, mamita, no, mamita. Unita, Eli. La muerte blanca. ¿Dónde coño está? Hay que encontrarla. ¿Cuánto me queda? Vale, vale. Un perro te sigue rastro. Sigue moviéndote en silencio. De mierda. ¿Dónde coño me muevo? Ya, ya, bueno, pero... Son rastro, ¿no? Son de rastro, ¿no? Son de rastro. Está siguiendo el rastro. ¿Dónde está el perro? Al perro ya tengo un palizón. Un palizón, chico. Vale. Qué buena dicha. Nada, chico. Ahí, el perro. A ver, estoy aquí. ¿Qué tengo por aquí? Tengo esto, ¿no? Hay que cargarse directamente a la gente. A ver si quiere. A ver. ¿Y el perro? ¿Dónde está el perro? No sabía que me habían dejado aquí. Justo aquí. Prácticamente ha sido donde he muerto antes. No hay nadie, ¿no? ¿Pero lo peor, no? No. Bueno, se supone que cuando los persiguen, los perros están salen rastro. Lo hecho es que, es que, él no deja a nadie vivo, ¿eh? Hay un montón de muertes que tenemos aquí. Vamos a acordar del primero que hicimos la pirámide de muertos. Y luego tiene problemas de conciencia. Que eso no son personas, ¿acaso? Luego tiene problemas de conciencia a él. Con su venganza. Que no entiendan qué problemas de conciencia va a tratar esta mujer. Y se ha cargado prácticamente a todo lo que se ha encontrado. Es que la venganza es malas. ¿Qué? ¿Qué? ¿A qué? Antes de bajar, debería de inspeccionar nuestra zona, ¿no? Y esto no lo es. Ahí hay algo. Algo, algo, algo ahí. O sea, un discurso moral en este juego no tiene sentido. Pero ninguno. de todo lo que hemos hecho no tiene sentido. El alma y la venganza. Un chapulín colorado en un gran pinozorado. Ya no hay rojo, sí, del siglo pasado. Ándale, un chapulín colorado. Se aprovechan de amenableza. El chipote chillón, tío. Pero bueno, ese arma está muy bueno. A ver, pero es que tenemos que ir por abajo porque aquí arriba esto es una curva, ¿no? Muy grande, pero no... una esquina de... ¡Uy! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué importante? Allí, allí hay un tiparraco. Nos vamos a cargar a esto. No voy a bajar hasta que no me cargue. Que se... ¡Hostia, que hay más! ¿Qué? No, no me habéis visto. No sé, desgraciado. Vale. ¡La madre que me parió! ¡Rápido, a buscarla! Vale, ¿y dónde está el otro? Habla con alguien, ¿no? ¿Está solo? A ver, vale. A ver. A ver, ¿viene alguien más? Yo creo que viene alguien más. Hostia, por aquí. Coño. Se oyen pasados, ¿verdad? Vale. Ahí está el otro por el otro lado. Vale. Vale, ahora el otro. ¿Dónde está? Ahí están pasadas las mismas pruebas de policía que yo creo que él. ¿Quién está, no? Madre mía, la mosca de... Madre mía, la mosca de... Aquí hay ocho personas para por la cara. Vale, pues venga, vámonos con nuestro arco. Y mi arco. Y mi arco. Muy bien. Muy bien. Pero... Hay que hacer a... Y empezar a ver yo. Vale, hay alguien más por aquí, seguro que sí. Vale, esa casa ya la podríamos... Sí, pero es que... La zona aquí de... Este combate es un tan grande. Vale, 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 vale. Vale, o sea, mire. Yo... Yo he matado aquí a alguien. A ver, Eli, tú... Empece de memoria, Eli. Tú aquí has matado a alguien. Vale, vamos... Vamos a ir poco a poco. Mi espacito, vamos... Por esta zona seguro que hay ahí dentro. Eso es pasa. Vamos a... Explorar... Esa. Y yo creo que no me han metido antes. No creo. Vamos a ir despacito. Despacito. Buenos días. Tocan. Por aquí no me han metido antes. No lo he explorado a fondo. Chas. Bueno, chas. Vale. Fuera de la guerra. Vamos a matar flecha. ¿Dónde dice? Flecha. Que yo... Le he levantado flecha. No. No me he caído ahora. Nunca va a haber, ¿verdad? Sí, sí. Yo he matado a alguien con flecha por aquí. No he recuperado la flecha. De este tú, fuera de la casa. Pero de esta, no. Ay. No, no son flechas. Son... Ya eso. Son balas. Pero sí que había algo. Sí que había algo. Sí que había algo. Qué gracioso. Parecía un flecha. Bueno, parecía lo que sea, pero sí que se me había pasado. Pero esta casa tiene pinta de que aquí trababa cosas guays. Y su plazo me metió antes el infectado. Infectado, ¿no? Infectado. En este juego se pierden las referencias que hacían en el primero. A la PlayStation 3. A las modelas de televisión. En la época. Aquí esas cosas son perdidas. Tenía que haber mantenido... Tenía que ir a la cocina. De cualquier cosa que se lo venga. O sea, no. O sea, divertido. Bueno, bien. A ver, hay que hacer flechas. Y ahora emplea con todo. A ver, ¿qué tengo por aquí? Botiquines, desde luego, me tengo que hacer. Y molotov, cuando podamos. Todos los que podamos. Todos los que podamos. Supongo yo que luego habrá tipo de flechas, ¿no? Flechas explosivas, como la de Ram. ¿Cómo podamos con esas flechas? Vale, vamos por ahí. Vamos para arriba. ¿Qué pasa? ¿Hay alguien aquí? No, no. Me voy a pasar. ¿Qué pasa por lo mismo y nada? Tía, que cama más alta, ¿no? Bueno, que he pegado un saltito. Mala pinta, tenete. Buah, esta gente tiene que ser alta, ¿eh? Tazo de cama. A ver. Vale, otro botiquín. Lo necesito. Y cuando podamos, flash. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver qué pasa. Vale. Le hago la vuelta. Pero esta gente tenía unos cuartos muy redundantes. Tenían las mismas cosas arriba y abajo, o esto es otra casa. Mejor que era en otra casa. A ver, esta es la parte final de la calle. ¿Lleno? ¿Qué tengo lleno? Mira, piazza. Eso me viene bien. Uy, qué frío tengo ahora. Es que ha bajado la temperatura. Esto, qué parte de la casa. Vale, que se me había pasado esto. Vale, esta casa está más que florada. Hace frío, hace frío. No tanto frío como hace un par de días. Pero, no sé. ¿Me elevamos para arriba o qué? Porque hemos entrado aquí. ¿Cómo he echado mi tanzada? Aquí hay por aquí. Yo no sé cuánto estará más aquí. Aquí me pone la... No sé por qué me coge la IP, una IP rara de Málaga. Porque como esto es procono. Pero ya va. ¿Qué te digo yo cuánto me dice mi esto? A dos grados. Dice esto, vamos. Porque esto, en teoría, lo coge de aeropuerto. A lo mejor hace un poquito más, no hace un progrado. No, estamos por aquí. Ahora que yo de aquí. ¿Qué hay por aquí? Si me tiro, ¿qué pasará? Nada, ¿no? ¡Yuhu! O sea, debería saltar esto. No se puede. Vámonos, vale. Vámonos. Ya, ella es una maquina. La mamá. Rambo se queda... Hoy en día se queda como una miernecilla blandurro. Rambo es mierda. Si mandan a él y a rescatar a los soldaditos de Vietnam, que se han quedado allí, bueno, no queda allí ni un Vietnamito vivo. Se los carga de la forma más correcta, pues. Por el fondo derecha. Por el fondo derecha. Me voy a bajar por aquí, por aquí decían ellos. No, aquí es que... La casa, esto se lo hemos visto todo, ¿no? Sí. Ah, pues no. No lo tengo ahí. Vale. Ya tengo el máximo de botiquitas flechas. Qué mal. Pero aquí ya hemos estado, ¿no? Pues sí ya hemos estado. En la parte de arriba... Que bueno, pues yo aquí no he estado. No, por lo menos se me habían odiado un montón de hechos. Vale, mira. Yo no he estado aquí. Es que estoy despistadísimo. ¿En qué casa hay? No, yo aquí no he estado. Bueno. Cómo no. Vale. Queda más casa por explorar. Que claro, si te hacen un juego con tanto mapeado o con tanto espacio. Bueno, te obligan y nos han dado un huevo. Y es verdad que a veces, pues, este tipo de juego se hacen monótonos. No, no, es que esa parte de abajo no era accesible. Es que las casas estas son muy raras. Parece que son como tres apartamentos diferentes. Están separados. Aunque sea la misma casa. La misma construcción. No son la casa de una familia. Sino parece que son de barrio. Pero por aquí no parece que haya nadie. A ver, por aquí... Aquí tampoco lo he dicho. Yo, pero yo. ¿Quién, quién, quién y por qué? ¿Eso era un perro? Pero me ha aparecido ahí de golpe. A ver, me puedo ir por aquí abajo. Ya van con perro. Ese perro me lo vamos a cargar ya. Lo primero que me voy a cargar es ese perro. Tengo... No tengo... Cuártan. No me lo voy a cargar como sea. A ver si lo puedo localizar. A ver si lo puedo localizar. ¿Este perro? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué maldita sea? Cogemoso. Vale, ese es muerto. Lo acompaña a alguien, ¿no? Hay que recuperar la flecha. Vaya, rapidita. A ver, el perro es que están dando la vuelta por ahí. ¿Y dónde están? Que no los peguen. Ni de cerca. Vamos, chicas. Por atrás, nada. Vamos por ahí. Ese está muerto. Me queda una flecha solo. Pero me da un poco igual. Tengo un ladrillo. Lo lanzo ahí. Creo que era ella. Me encargo yo. Hay alguien más por ahí. No, pucha. No creo que me vean. Este no lo he visto ya. Miles, ¿va todo bien? No hay nada. ¿Hay otro por ahí atrás? ¿Verdad? ¿Verdad? Los pasos son de 5. Bien. Ha dicho bien. Fargo, braza. Flecha. No puedo. Se ha roto la flecha. O sea, se ha roto. Como pueda hacer flecha. Lo de recuperar tampoco es tan importante. Pero vamos a intentarlo, ¿eh? Vamos a intentarlo. Está muerto. Ha dicho bien, Eli. Cuando dice bien es porque ya se ha acabado, ¿no? La amenaza. Vale. La flecha va igual. Pero puedo fabricar, ¿verdad? No puedo hacer esto. No, a ver si puedo recuperar alguna. O sea, o sea. ¿Eso qué es? Nada. Pues... De recuperar flecha. ¿Será que necesita alguna habilidad? Para el tema de recuperar flecha. El perro ya la ha recuperado, creo, ¿no? Vale. Mentira. Velocidad de movimiento de modo... O sea, que tengo 101. Habrá que utilizarlo, ¿eh? Y bloquear campo de visión enemigo en lo que yo te. No, 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 no. Si no, no consigo mejorar el modo sigilo Bueno, vamos a cambiar de arma Voy a intentar a ver si puedo fabricar Esta casa tiene que tener cosas guays Vamos al perro A ver si puedo recuperar La ficha Pero yo creo que no No Se rompen Corriendo la flecha Ah, pues no, está aquí la que fallece Con el abasto Ya que el modo Si, el modo escucha Es cortico aquí Me alcanza un poco Vamos a mirar A ver, mira una nota No, no, no está A ver qué hacemos Tengo para un silenciador que me viene bien Pero Gasto cosas no para la flacha No lo dejamos nada, ¿no? No lo dejamos nada, ¿no? Aquí no hay nada tampoco ya Ya hemos dado la vuelta al disco Ya que nunca Nunca no encontraremos No, 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 no lo quito aquí No, no lo quito aquí Vale 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 Y de la flacha ya Estamos a un Un asfix Ya no lo he visto Ahora es que hay por aquí Nada, porque estamos de la vuelta ¿Cómo salgo de aquí? Igual puedo salir por ahí Por dónde Vamos a ver por aquí Me gusta cerrar las puertas de metal Muy bien, trae una tortilla O sea, no es cuestión de llevar un letrero Soy tortillera o soy bollera Hagamos un trío